La Reina del Flow se posesionó como la novela de mayor audiencia desde el lanzamiento de Caracol Televisión como canal privado. Además logró convertirse en la producción más vista en los últimos 15 años en la televisión colombiana, llegando a resultados de audiencia históricos y uno de los episodios lograron superar en audiencia a los partidos de la Selección Colombia de Fútbol, algo nunca antes visto. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por estar aquí, gracias por haberle dado click a este videazo familia. Como ya lo vieron en el título, vamos a reaccionar a 30 de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana familia. Este es un videazo que me recomendó alguno de ustedes por ahí en Instagram y me dijo, oye, ya vi que reaccionaste a la canción colombiana más escuchada, ya vi que reaccionaste a los mejores imitadores colombianos de artistas mexicanos, es el turno de que veas telenovelas, porque también hay algunas que se copiaron en México, así que bueno, vamos a verlas. Yo tengo que decirles que aquí en México sí conocemos de las telenovelas colombianas y sabemos que son muy buenas, así que no por nada México las ha copiado, ¿ok? Ya con eso sabemos que son excelentes las telenovelas colombianas, bueno familia, pues no olvides dejar tu buen like para que YouTube recomiende más este video y llegue a más personas y juntos conozcamos un poquito más de este lindo y maravilloso país. También no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, es súper importante porque así YouTube te avisa cada que yo suba un nuevo videazo y así vienes y lo disfrutas, cuando tengas tiempo, no sé, cuando estés en el baño, cuando estés comiendo, cuando estés con tu familia, donde quiera que estés, tú vas a disfrutar este video porque YouTube ya te avisó solo si activas la campanita de notificaciones. Y también no olvides dejar un buen comentario, créeme que por ahí te voy a estar leyendo y vamos a estar comentando un poquito. También en comentarios ustedes déjenme cuál ha sido su mejor telenovela o cuál ha sido la telenovela que más les ha gustado. Por ahí los estaré leyendo, familia. También les voy a dejar mi Instagram por si quieren ir a recomendarme un nuevo video o si quieren ir a platicar, por ahí nos estaremos viendo en mi Instagram. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace que te va a llevar directo a mi perfil. Y también ahí vas a encontrar el enlace del video original por si no quieres que yo lo pause o por si no quieres que yo esté hablando encima del video. Familia, vamos a empezar porque ustedes saben que pa' mañana, pa' mañana es tarde. Venga, porque ya estoy ansioso de ver estas chulas telenovelas colombianas. Hola a todos, en este nuevo video les traigo un especial del top 30 de las mejores producciones colombianas desde la década de los 80 al presente año 2019. Lola Calamidades fue una obra colombiana realizada en 1987. Fue escrita por Julio Jiménez y protagonizada por Norida Rodríguez y José Luis Paniagua. Se han realizado cuatro versiones y Colombia realizó el primer remake bajo el título Dulce Ave Negra. Ecoavisa realizó Lola Calamidades, mismo título original. Telemundo realizó Bella Calamidades y Televisa Mi Adorable Maldición. ¡Oh! Televisa. Pero, amor, fue una telenovela. Oigan, por lo visto Televisa aquí va a salir en varias ocasiones. Ya me estoy preparando mentalmente para ver cuánto se ha copiado Televisa. La telenovela producida por Zempro TV y emitida en 1998. Fue protagonizada por Dana García, Julián Arango y Isabela Santo Domingo. ¡Perro amor! Realizó un remake conservando el mismo título Perro Amor. La Casa de las Dos Palmas fue una telenovela de época producida por RCN Televisión en 1990. Ha sido una de las telenovelas más destacadas de la televisión colombiana. Fue protagonizada por Gustavo Angarita, Vicky Hernández, Carolina Trujillo, Aura Cristina Geiner y Edmundo Troya. Los Pecados de Inés de Hinojosa. Fue una telenovela emitida en 1998, producida por RTI Televisión, basada en el libro homónimo del escritor Próspero Morales Pladilla, dirigida por Jorge Alí. Oye, escúchame, qué mujeres tan guapas, eh. O sea, tan hermosas, sinceramente, qué bonitas son las actrices colombianas. Bueno, la mujer colombiana en sí, es muy bonita la mujer colombiana, muy hermosa. Les mando un besote. Seguimos viéndolo. Y fue protagonizada por Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, dos divas de la televisión colombiana, un verdadero clásico. La Caponera. Fue una telenovela realizada por RTI Televisión para Caracol Televisión en el año 1999, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Miguel Baroni. Está basada en la novela El Gacho de Oro. Los Cuervos es una exitosa telenovela de misterio que fue emitida entre los años 1984-1986. Sí, que es antigua, eh. Considerada un clásico de suspenso, realizada por RTI Televisión, escrita por Julio Jiménez y protagonizada por Armando Gutiérrez, Consuelo Luzardo, Teresa Gutiérrez, Elmira Luzardo y Delfina Aguido. México TV Azteca realizó un remake con el nombre La Casa del Naranjo. Caballo Viejo. Es una telenovela producida por Caracol Televisión, escrita por Bernardo Romero Pereiro y emitida en el año 1988, protagonizada por Carlos Muñoz, Silvia de Dios y Consuelo Luzardo. Santropel. Es una telenovela producida por Caracol Televisión, grabada en Purificación Tolima, con altos niveles de audiencia y tuvo en los personajes principales a Carlos Muñoz, Elena Mayarino, Gerardo de Francisco, Judy Enríquez, Chela del Río, entre otros. Gachito Ramírez. Fue una telenovela producida por Caracol Televisión con gran éxito, emitida entre 1986 y 1987. ¡Qué bonita mujer! La inolvidable historia de amor de un boxeador y una mujer de clase alta conquistó la audiencia, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives. ¡Oh, Carlos Vives! ¡Guau! ¡Oh, en serio! A ver, ¿otra vez? Vamos a regresarle. ¡Oh! ¡Vaya dato! Carlos Vives en una novela, amigo. La Potra Zaina fue una telenovela producida por RCN Televisión en 1993. Estuvo protagonizada por Aura Cristina Geiner y Miguel Faroni, con la actuación antagónica de Selmira Luzardo y Horacio Tavera. México Televisa realizó un remake titulada Apuesta por un amor. ¡Oh! Las Juanas fue una telenovela original del fallecido Bernardo Romero Pereiro, producida por RCN Televisión en 1997. Fue protagonizada por Angie Cepeda, Rafael Novoa, Caterin Ciacioque, Miquel Faroni, Judy Enríquez y Pepe Sánchez. Esta telenovela de RCN la confirmó como la principal exportadora de telenovelas colombianas en la segunda mitad de la década de los 90. Se han realizado tres versiones. RCN Televisión realizó una versión para Univisión Telefutura, La Marca del Deseo. México TV Azteca realizó Las Juanas, conservó el mismo título original. Televisa realiza su propio remake llamada Hijas de la Luna. Ok, ok, ok. Creo que sí había escuchado hablar de Las Juanas aquí en TV Azteca, ¿eh? No estoy seguro al 100%, pero creo que sí. Oye, ¿cómo le han copiado novelas a Colombia? ¿Cómo le han copiado novelas a Colombia? Me parece impresionante. Fue una exitosa telenovela de comedia, producida por Caracol Televisión en el año 2008. Fue protagonizada por Robinson Díaz, Flora Martínez y Sara Corrales. México TV Azteca realizó un remake con el nombre Corazón en Condominio. ¡Ah, esa sí! ¡Sí recuerdo esa novela! Fue una telenovela creada por Miriam de Flores y Dago García, producida por Caracol Televisión en el 2002. Fue protagonizada por Fran Ramírez, Marcela Carvajal, Robinson Díaz y Teresa Gutiérrez. ¡Pecados capitales! Azúcar fue una exitosa telenovela producida en 1989 por RCN Televisión. Protagonizada por Alejandra Borrero, Gerardo de Francisco, Pedro Noguera, Vicky Hernández y Oscar Borda. Fox Telecolombia realiza un remake de esta historia bajo el mismo título original Azúcar. Cuando Quiero Llorar No Lloro. Más conocida como Los Victorinos, fue producida por RTI Televisión, generó una enorme polémica y fue a la vez un gran éxito total. Se han realizado tres versiones. Los Victorinos, producida para Telemundo, RCN Televisión realizó un remake bajo el título de Tres Milagros. Teleserie y Sony Pictures Televisión producen para TV Azteca un remake con el título Tres Milagros. En Cuerpo Ajeno Fue una telenovela realizada por RTI Televisión, escrita por Julio Jiménez en el año 1992. Protagonizada por Amparo Grisales y Danilo Santos. Con la participación especial de Julio Medina, antagonizada por Armando Gutiérrez, Álvaro Bayona y Marcela Carvajal. Con la actuación especial de Delfina Aguido. Se realizó un remake con el nombre El Cuerpo del Deseo, realizada por Telemundo RTI. Se realizó un segundo remake por Argos y Telemundo Studios bajo el título En Otra Piel. Lemon Studios para Televisa realiza un tercer remake titulada Amar a Muerte. ¡Oh! Eso sí. Oigan, Amparo no es la que sale de jueza en el programa de Yo Me Llamo. Que por cierto, en el video de imitadores colombianos y artistas mexicanos me equivoqué y le dije Rosario o algo así. Sí, pero no, es Amparo, es Amparo. Se me olvidó, se me olvidó. Ella es la que protagoniza esa novela. Se hace parecida hasta en el físico. Señora Isabel. Es una exitosa telenovela realizada en 1983 por la productora Coestrellas. Fue protagonizada por Judy Enríquez, Álvaro Ruiz y Luis Mesa. La historia fue escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo. La productora TV Azteca realizó una adaptación titulada Mirada de Mujer. Se realizó una secuela de esta misma titulada Mirada de Mujer, El Regreso. RTI Televisión Caracol, Televisión y Telemundo realizaron una nueva versión titulada Victoria. La hija del mariachi. Fue una telenovela producida por RCN Televisión en el año 2008. Y escrita por Mónica Agudelo, protagonizada por Carolina Ramírez, Mark Thatcher y Gregorio Pernilla. México Televisa realizó... Mark Thatcher. Él ha salido en muchas novelas de aquí de México, incluso en varios programas de Televisa. Sí, yo a él lo conozco, yo lo conozco. De algún lado lo he visto, pero estoy seguro que sí ha salido muchas veces aquí en Televisa. Un remake titulada Qué Bonito Amor. Sí, 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 es él. Fue una exitosa telenovela escrita por Fernando Letán, Nina María Uribe y Andrés Burgos. Producida por RCN Televisión entre 2006 y 2007. Protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera. México Televisa realizó un remake titulada Hasta que el dinero no se pare. Ah, sí también la he visto. La versión de China se llama Contrato de Amor. Hasta que el dinero no se pare. Fue una telenovela realizada en los estudios Gravi, RTI, Televisión en 1996. Fue protagonizada por Marialena Durín, Ospaldo Ríos, Danilo Santos y Consuelo Luzardo. Historia original de Julio Jiménez. Telemundo RTI produjo para Telemundo un remake con el mismo título original. Top 10, venga. La saga Negocio de Familia. Una telenovela producida por Caracol Televisión en el año 2004. Marcó altos niveles de sintonía en el país. Protagonizada por Robinson Díaz, Diego Cadavid, Fran Ramírez, María Elena Durín y Judy Enríquez, entre otros. Pedro el Escamoso. Fue una exitosa telenovela de Luis Felipe Salamanca. Y Tago García, producida por Caracol Televisión entre el año 2001-2003. Fue protagonizada por Miguel Baroni y Sandra Reyes. Le dio a Caracol uno de sus primeros grandes éxitos internacionales. Y de paso confirmó el humor como una de las principales fortalezas de las telenovelas producidas en Colombia. Pedro Coral Tavera conquistó a toda Latinoamérica. Portugal realizó una versión y México Televisa realizó una versión con el nombre de Yo Amo a Juan Querendón. Escobar, el patrón del mar, es una telenovela producida por Caracol Televisión en el año 2012. Con un índice de audiencia de 26,9 puntos históricos en su primer capítulo. Lo que la convirtió en el estreno más visto en la historia de la televisión colombiana. Fue protagonizada por Andrés Parra, Angie Cepeda, Tommy Vázquez y Vicky Hernández. Participaron más de 1,300 años. Y Carlos Tapan, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo su nombre, pero su apellida Tapan. O Tapan. Rodrigo Tapan, algo así. Esto fue un exitazo. Un exitazo. Bien dicen que el borbo vende más. Fue un exitazo. Estos actores que trabajaron en cerca de 450 locaciones de Miami, Bogotá, Medellín, Lila Costa Caribe y los Llanos Orientales. Escobar es considerada la novela más ambiciosa y costosa de la historia de la televisión colombiana. En un corto tiempo había sido vendida a más de 68 países y en la cadena Telemundo fue un éxito total. Sin teta, si hay paraíso. Es una telenovela realizada y transmitida por Caracol Televisión en el año 2006. Esto en México también está. Basada en el nomónimo de Gustavo Bolívar, es considerada una novela del género narcoserie. Fue protagonizada por María Adelaida Nieto, Sandra Beltrán, Nicolás Vincón, Andrés Toro y Patricia Hércone. Durante la emisión de su último capítulo consiguió batir un récord de audiencia en el país. La cadena española Telecinco realizó su propia versión sin tetas no hay paraíso. Al igual que la cadena aliada de Caracol Televisión Telemundo realizando sin seno si hay paraíso con varias temporadas en los últimos años y todas con gran éxito hasta el día de hoy. En México no está en Televisa, pero sí la hemos visto en Netflix. Incluso mi papá la estaba viendo hace poco, o mi hermano, no me acuerdo, pero uno de los dos la estaba viendo hace poquito. Y también tengo una tía que le gustan las novelas colombianas e igual se la pasa viendo las novelas colombianas en Netflix. Esa también es muy famosa aquí en México, ¿eh? La Pola es una telenovela dirigida por Sergio Cabrera basada en hechos históricos, producida por RCN Televisión en el año 2010, donde se narra la vida de política y amorosa de Policarpa Salabarrieta. Mujer que se convirtió en una de las figuras más relevantes en la historia de la independencia de Colombia. Está protagonizada por Carolina Ramírez y Emanuel Esparza. Cuenta además con las actuaciones estelares de Ana María Estupiñán y Pablo Espinosa. A corazón abierto es una versión colombiana de la serie de médicos estadounidense Grace Anatomy, producida por RCN Televisión en el año 2010. En su primera temporada alcanzó un promedio de 43,1 de índice de audiencia, convirtiéndose en la producción más exitosa y vista en la historia de la televisión colombiana. Fue protagonizada por Verónica Orozco, Rafael Novoa, Marlon Moreno, Carolina Gómez y Jorge Enrique Abello, entre otros. México TV Azteca realizó un remake en el año 2011 con el nombre de A corazón abierto. Pasión de Gavilanes es una exitosa telenovela escrita por Julio Jiménez en el año 2003, producida por RTI Televisión para Caracol Televisión y Telemundo. Está protagonizada por Dana García, Paola Rey, Natasha Claus, Mario Cimarro, Michelle Brown y Juan Alfonso Baptista. Es una adaptación de la telenovela Las Aguas Mansas de RTI en el año 1994. Creo que en México también está. Fue un gran éxito en Telemundo y en Latinoamérica. Televisa realiza una versión mexicana llamada Fuego en la Sangre. España realizó su propia versión llamada Gavilanes. Y la cadena Telemundo realiza una nueva versión llamada Tierra de Reyes. La Reina del Flow, producida por Teleced y Sony Pictures Televisión para Caracol Televisión en el año 2018. Protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval. El elenco juvenil está conformado por María José Vargas, Guillermo Blanco y Juan Manuel Restrepo. La Reina del Flow se posesionó como la novela de mayor audiencia desde el lanzamiento de Caracol Televisión como canal privado. Además logró convertirse en la producción más vista en los últimos 15 años en la televisión colombiana. Llegando a resultados de audiencia históricos y uno de los episodios lograron superar en audiencia a los partidos de la Selección Colombia de Fútbol. Algo nunca antes visto. Caracol prepara una segunda temporada para este 2019. Mientras Televisa estrena su propia versión este mismo 2019 con el nombre de La Reina Soy Yo. Oigan, no sé si sea esta o me estoy equivocando, pero el otro día llegué a casa de mi prima y mi tía estaba viendo una novela y me dijo que era de una reguetonera, no sé qué, que contaba la vida de unos reguetoneros, algo así. Y no me acuerdo en qué capítulo iba, pero estaba muy buena la serie. Les digo que le encantan las series colombianas y la estaba viendo y creo que es esta, La Reina del Flow. Si no mal recuerdo, creo que es esta y también la estaba viendo en Netflix. Qué bonito, qué impresionante. Seguimos. Fe con aroma de mujer. Ah, esta sí, súper famosa. Esa es la película de Gaitani producida por RCN Televisión en 1994, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker con la participación antagónica de Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristóbal Errazuriz y Miriam de Lourdes. Sí. Se le considera como una de las telenovelas más populares en la televisión colombiana, llegando a ser uno de los primeros éxitos internacionales. La fuerza de su personaje femenino, una dedicada cortadora de café apodada Gaviota, que se logró robar el show. México TV Azteca realizó un remake con el título de Cuando seas mía. México Televisa realizó un remake bajo el título Fuego en la sangre. Sí, sí, pero también es muy famosa la de café con aroma de mujer, eh. O sea, no solo pasan los remakes de Televisa, sino que la pasan original de Colombia. Y muchas personas aquí en México la han visto original. De hecho, en la entrevista que yo hice de qué opinaban los mexicanos de los colombianos, hay una chica que habla de esta novela y ella lo dice. Eh, la novela, y no se acordaba del nombre, eh, y le gustaba. Y es la original, no es el remake que hizo Televisa ni nada de eso. También lo que hizo Televisa fue muy bueno y gustó mucho aquí en el país, pero también la original de Colombia ha gustado muchísimo y es súper famosa aquí en México, se los juro. Súper famosa. Aquí se llamó Patito Feo. Luis Mesa y Julián Arango. Su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. Gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y con casi 30 adaptaciones alrededor del mundo. Televisa México realizó su propia versión llamada La Fea Más Bella. Ajá, La Fea Más Bella, pero le decían Patito Feo, o eso me estoy confundiendo, no, sí, La Fea Más Bella, La Fea Más Bella. Patito Feo fue otra donde salió Dana Paola, pero si no mal recuerdo, pero sí, La Fea Más Bella fue la versión de Televisa y también pegó muchísimo, pero nada como soy Betty La Fea, eh. De hecho, mi jefa de trabajo, la Jurs, que le mando un súper abrazo y un besote a Yuriana Adorantes, ella es súper fan de Betty La Fea y se los juro, se la ha visto como 50 veces. Yo creo que ya hasta se saben los diálogos completos, igual Copo de Nieve es súper fan, que le mando un saludo a Copo de Nieve desde aquí. Son súper fans de esta novela de Yo Soy Betty La Fea, de la original, no de la que hizo Televisa, o sea, de la original, original de Colombia. Y de hecho, una vez a Jurs le celebraron su cumpleaños con la decoración de Soy Betty La Fea, porque les digo que es súper fan, súper fan de esta novela. En la cadena ABC, realizó una versión con cuatro temporadas bajo el nombre de Ugly Betty. En la actualidad, Telemundo, realiza un remake con el nombre de Betty in New York, años después de haber transmitido con gran éxito la versión original. Yo Soy Betty La Fea, merecedora de ser hasta el día de hoy la favorita de millones de televidentes. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal y encender la campanita. Gracias. Oigan familia, qué bonitas telenovelas avientan en Colombia, eh. Sinceramente, qué bonitas telenovelas. Aquí en México han sido súper famosas. Y es que hasta eso compartimos, porque ustedes han disfrutado de telenovelas mexicanas o de programas mexicanos que han sido súper famosos en la historia, como por ejemplo El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Chespirito y todo esto. A lo mejor se transmitieron en Colombia. Y acá también hemos visto telenovelas originales, no los remake que hace Televisa o TV Azteca. No, no, no. Las originales aquí las hemos disfrutado muchísimo, se los juro. Compartimos esas similitudes. A pesar de que somos unos países que están a muchos kilómetros de distancia y a cuatro horas de vuelo, cuatro horas y media de vuelo, compartimos muchísimo. Yo creo que ustedes ni con Venezuela o Ecuador comparten tanto como comparten con México, a pesar de las distancias tan enormes que tenemos. Es impresionante, me parece espectacular que compartimos gustos por telenovelas, por programas, por series, por todo esto, por la música. Me parece increíble. Colombia y México son dos países separados al nacer, sinceramente. Qué bonito, qué bonito. Me parece espectacular. Y qué lindas producciones tienen. Y qué mujeres tan hermosas. Digo, las mexicanas también están hermosas, pero es que las colombianas son divinas, divinas. Y es que el acento es el plus. Es el plus completamente. Y yo creo que muchos mexicanos viven enamorados de muchas colombianas, sinceramente. Qué bonitas, qué bonitas. Y les mando un besote de nueva cuenta. Familia, gracias por recomendarme este video. Me la pasé espectacular. Me divertí muchísimo. Y creo que sí llegué a conocer algunas telenovelas. Y bueno, pues les mando un super abrazo. Recuerden suscribirse a mi canal, dejar su buen like, dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. Por aquí te va a estar apareciendo mi Instagram por si quieres ir a recomendarme un nuevo video. O por si quieres ir a echar el chismecito, ahí te estaré leyendo. También no olvides dejarme en comentarios cuál ha sido tu telenovela favorita. Dame tu top 3 o a lo mejor tu top 5, ¿ok? Tú ahí déjamelo en comentarios y yo por ahí te estaré leyendo. A mí mi favorita es la de Betty la Fea, Café con Aroma de Mujer, que la llegué a ver también un poco. Mi abuela de hecho era fan de Café con Aroma de Mujer. Mi tía también es super fan de Café con Aroma de Mujer. Y conozco más personas que son fans de esa telenovela. Les digo, la hemos visto original y no el remake que ha hecho Televis. Bueno familia, pues les mando un super abrazo. Cuídense muchísimo, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós familia.